Encontrarme muchas llamadas por el aparcamiento, pues ya verás, mira, nada más salir de aquí, a ver si, yo quiero poner una, nada más, en cuanto salga de la comisaría ya, quiero poner una, ¿te puedo multar por algo? Es que te quiero multar. No, aquí no, bueno, esto, esto no es zona de taxi, esto realmente, dice que esto es zona de grúa, dice no parar aquí, aquí no se puede aparcar. Voy a probar a poner, a poner multa, vamos a ver si me lo puntúa mal. Zona de taxis, el multaso, mira que arrimado se me ha quedado el policía del coche cuando ha pasado la furgoneta, casi lo atropella. Ah, que me han quitado, que me han quitado puntos, ¿por qué? ¿Qué dices? Multa por aparcar en zona de taxis, a pesar de que inicialmente tenías motivos para suspensar, has multado a este vehículo por la razón incorrecta. ¿Qué dices? Pero si está aparcado en zona de taxi. Míralo. ¿Será que tengo que llamar a la grúa en lugar de multar? Porque claro, dice que es zona de grúa, vamos a la grúa, ahí está. Mira, eso sí. Ah, o sea, que debería llevar grúa sin multar, pero qué mierda es esa. No, no, en mi pueblo de toda la vida se pone multa y se llama grúa. Se pone multa y se llama grúa. O sea, me ha dado puntos por llamar grúa, pero me ha quitado puntos por multar. De verdad. ¿Dónde está la grúa? ¿Queréis venir? Vale, ya llega ahí la grúa. Llévate esa... Esa lata de ahí, ¿eh? Que te lo lleves de ahí. Venga, tira, tira. Hala, el otro aparcado en el bus. En el bus y encima la acera. En el bus y encima la acera. ¿Tienes unos huevos? Vale, pues a ver, lo primero te vas a llevar... Multa. ¿Dónde está? Aquí. Para aparcar en la acera. Eso ya va a empezar. Zasca. Venga, ahora... Vamos a controlar aquí... La matriculita. A ver, matriculita. Está la identificación caducado. Ay, como te pille. Como te pille. Ahora digo yo, si le meto multa por aparcar en zona de bus, ¿me va a quitar puntos? No, bien, vale. Imagino que, en este caso, si llamo la grúa, todo correcto, ¿no? I have a vehicle that needs towing. Can you send a tow truck to my current location, please? Todo correcto. Venga, va por culo. ¿Cómo? Pero, tío, ¿qué estáis haciendo, tío? De verdad. Es que no se puede uno dar la vuelta en esta ciudad. Es que uno se da la vuelta y mira, y te encuentras. Tres personas atropelladas. A falta de dos, tres personas atropelladas. Tenemos a una especie... Esto es como Sagitario. ¿Sabes Sagitario? Que es un humano con cuerpo de caballo. Pues esto es lo mismo, pero con cuerpo de coche. Es un humano con cuerpo de coche. Pues nada. A ver. De verdad, de verdad, de verdad. Tres atropellados, tío. Pero estáis locos, tío. Lo más cojono es que... Mira, tú mira a estos, tío. Este tío acaba de atropellar a tres personas y está jugando al Clash Royale, tío. ¡Tú! Que te voy a dar una hostia, ¿eh? Voy primero a llamar... Llamar a ambulancias, tío. Está la gente aquí retorciéndose del dolor. Esa pobre mujer. No se le han caído ni los auriculares, macho. Ni los auriculares se le han caído. Oye, por cierto, solo has atropellado mujeres. ¿Pasa algo contigo? ¿Tienes algo que contarme? Dame la identificación. No, primero... Pero... ¿Cómo acaba de llevar la ambulancia? Pensaba que nos mataba a todos, tío. Vamos a interrogar primero. Que me cuente lo que ha pasado. Ese vehículo pisó la línea continua. Me parece muy bien que... Que ese vehículo haya pisado la línea continua. Pero aquí hay tres personas atropelladas. Es decir... Dame la identificación. Anda, crack. Vamos a ver cómo está todo. Venga, venga. Espabila. Espabila. ¿Se puede callar esta que...? Jeji Velázquez. Claro, me imagino que serás Jeji Velázquez de noche y por el día Michael Velázquez. No. No me toques los cojones, tío. Jeji Velázquez, tío. ¿Qué coño es esto, macho? Jeji Velázquez. Vale. Esta persona no deja de mirar alrededor. Va a mirar alrededor cuando le pegue un tortazo a mano abierta. Ahí sí que va a mirar alrededor. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un control. Vamos a ver todo lo que hay. A ver, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué es esto? Estado de identificación caducado. Bien. Y como tienes el estado de identificación caducado, coges y robas otra identificación. Tiene un hurto en tienda. Beber en público. Madre mía. Tiene licencia de arma. Madre mía, ¿cómo va este tío? Por favor. Mira que le echando humo. Lo tenía que ir a parar, tío. A ver, lo primero. Es que este le tengo que pegar... Le tengo que meter un puro... A ver, tú. Es que tengo mucho aquí que hacer. Espera. Se me acumula el trabajo. Es que se me acumula el trabajo, tío. De verdad. Y esta no deja de rayarme la cabeza ahí hablando con los atropellados. A ver, ¿dónde están los daños del coche? A ver, vamos a tirar fotitos. Para hacer un buen informe. ¿Suficiente o hace falta más? Hay más daños por aquí. Vale, y este. También por aquí. Seguimos aumentando ahí el... El informer. ¿Has hecho foto? No. Ahí está. El informer es suficiente. Ok. A ver. Ahora mismo voy con aquí el amigo. Porque a ver, aquí ha liado. Vamos a hablar con... Con el cuerpo humano. O sea, cabeza humano, cuerpo... No sé ni lo que digo. Cuéntame. Creo que no he controlado bien el coche. Ya, normal. Normal. Estás metida dentro del motor. A ver. Esto está bien. Esto está todo bien. Fecha de vencimiento. Se le ha caducado el seguro. El nombre está todo bien, pero se le ha caducado el seguro. Eso para ti. Vamos a mirar. Este no tiene matrícula. Ese vehículo no puso el intermitente. Ah, que fue por no poner un intermitente. Vale, vale. Vamos a controlar todo esto. Vamos a controlar. No tiene seguro. No tiene seguro. Vale. A ver, señorita. Lo primero. El informe ya me lo da. Ya me lo da como suficiente. Bueno, pues nada. Quiero hablar con ella, tío. ¿No me va a dejar hablar con ella? Ahora. A ver, señorita. Lo primero. Sople aquí. Madre mía la bugueada aquí, tú. Es que hacer soplar a alguien que está metido dentro del motor no tiene que ser nada fácil. Conducía bajo los efectos del alcohol. Vaya hostia de... Pero, tía, pero si vas doblada. Claro, por eso está metida dentro del motor. No sabía ni dónde se metía. Madre mía. Es que no se puede hacer soplar a alguien que está metido dentro del motor. Soplame esta. Bueno, control de drogas no. A ver, señorita. Tengo aquí... Para ponerme morado. A ver. Vamos a ver. Sancionar infracción. Lo primero. El conductor. Sin seguro. Punta. Te podía meter una molestación verbal. Cosa que no la iba a hacer porque yo nunca... Nunca doy avisitos. Dile a tu abogado que me... Mira, me voy a callar. A ver, conducción. No pusiste un intermitente. Multa. Además, me la puntúa bien. Perfecto. Y por otro lado, amiga. Ibas conduciendo con la borrachera. Ibas con la borrachera. Así que... Ibas... Estupefacientes... Posesión. Intoxicación con alcohol. Madre mía. En lo difícil que es arrestar a alguien que está metido dentro del motor. Por favor, no lo haga. No, no, no. Espérate que te voy a dejar yo ahora. Eso, vete para la feranda porque me cago en todo. A ver tú, crack. Te veo un poco nervioso. ¿Quieres soplar tú también? Sopla, anda, sopla. Sopla, sopla. Total, te voy a tener que registrar a ti y al coche. Un poco has pimplado, ¿eh? Caramelito de anís o algo así, puede ser. Vamos a probar con esto. ¿Pasa que no te gusta o qué? A ver, a ver. Solo necesito... ¿Qué? Ah, que el informe es suficiente. Ah, por cierto, a la señorita no le he dado el informe. Bueno, le pueden dar por culo también. Eh, a ver, caballero. Lo primero. Tengo que cachearle. ¿Cómo lo ve? Déjame ver. Déjame ver. No se han hallado objetos, vale. Informe del accidente. Claro, será útil. Mira, ¿sabes lo que es útil también? Lo que va a ser útil va a ser lo primero. Que tienes tu identificación caducada. Así que te voy a meter una multa. Eso para empezar. Y luego, por otro lado... Sí, sí que cuesta dinero. Pero eso te va a preocupar poco en el momento en el que te detenga, crack. Porque resulta que... Vamos a ver. Identificación robada, amigo. Venga, tira para allá. Bueno, me lo ha puntuado todo positivamente. Joder, qué bien, tío. Soy... Soy un... Soy un menudo pedazo de policía. Estoy aquí. Tengo un espectáculo, tío. Más, mira. Por cierto, ¿le puedo dar a esta el informe? Señorita. Tengo el informe. O sea, caso, para que lo leas en el calabozo. Mire, la tía... La tía es posada. Vaya, que... Vaya, que informe tan... Tan detallado. A ver, vamos a ver. Ya se ha quedado todo aquí. Caras, que hay aquí una de tráfico, tío. A ver, tenemos que llamar... Hay que llamar grúa. Es que se ha quedado la... La... La ambulancia impillada y lo está pillando todo, tío. A ver si llega la grúa. Que se lleve uno, luego que se lleve el otro. ¿Puedo meterle una multa a alguien? Ya que estoy aquí. Tío, porque hay una maceta allí tirada, tío. ¿Qué ha pasado? No, tío. Se queda la grúa allí también. No me lo puedo creer. Se queda la grúa allí también. Claro, es que tengo que pedir la grúa para este. Luego pedir el arresto. Hasta que la arresten. ¿Pues el atasco que hay aquí? Que ni las grúas pueden ir a por los coches. Pero por lo menos los puntos me los llevo y mi trabajo queda hecho. Y este el arresto también. A todo por lo menos. Como no me los puedo llevar yo. Vamos a caer el otro echando humo allí. Ya están llegando. Perfecto. Joder, la cantidad de puntos que he hecho hoy, eh. Locura absoluta. Mira el humo que va echando aquel cabrón por allí. ¡Qué manera de humear! Pues nada, yo... ¿Sabes qué? Yo me la rueda aquí. Hasta luego, Luz. ¿A ti te va humeando el coche o es mi... Es mi impresión. Te está humeando el coche, ¿no? A ti te está humeando el coche, chica. ¿Cómo se pone el tío? Se pone súper nervioso, eh. Su turno ha terminado. No, no. Mi turno termina cuando yo lo diga. A ver si le voy a tener que dar con la paleta en la espalda a alguien, eh. A ti te está humeando el coche, ¿no? Sí, 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 sí. A mí no me parece tan exagerado, pero bueno, oye. Si... Si esto considera que por esto le tengo que multar, pues... Señorita. ¿Sabes usted que... Su coche... Tiene mucho... No sabía usted. Ah, que no te lo parece. Mira, te voy a... Te voy a ser sincero. A mí tampoco me lo parecía, la verdad. Pero bueno, me lo han confirmado. Su permiso de conducir, por favor. Seguro el coche. Vamos a ver qué sorpresa me deparas. Vale, tiene pinta ser ella. Elvira... Stevens. Y el asegurado, Elvira Stevens. Está vigente. Pues está todo correcto, la verdad. Está todo correcto. Debo... Uy, la persona tiene los ojos rojos. Salva a usted, por favor. Salva, salva. Que... Esto me dice que usted tiene los ojos rojos. Vaya a salir a la acera. ¿Quién me ha saludado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Problema? A ver, señorita. A ver, caballero. ¿Me puedes explicar por qué coño te paras aquí? ¿Puedes tirar para allá? Te voy a dar una pata en el culo. Mira qué bambas me lleva. A ver. Iba con los ojitos rojos, así que... Le hacemos el cacheo, señorita. Bueno, el cacheo no, el registro más bien. Muéstreme, muéstreme. ¿Qué es lo que tiene usted? A ver. Ojo. Uy, 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 uy. Lleva usted unas pasas húmedas, eh. Bueno, pero lleva también una navaja automática, que claramente la navaja automática, pues es, digamos, ilegal. Sople, sople. Que tiene usted los ojos rojos y quiero saber el por qué. Alcoholemia no, vale. Al momento, quiero saber por qué usted tiene los ojos rojos y no creo que sea por la navaja automática ni por las pasas. Bueno, de momento nada. Pero, señorita, no sé si sabía usted que yo a usted la tengo que detener. No sé si lo sabía. A ver, le tengo que usted comprobar una cosita. ¡Tiene una orden de detención! ¡Tiene una orden de detención! ¡Ay, la virgen! A ver, señorita. Lo primero, le voy a sancionar porque su coche... Su coche tiene la matrícula caducada. ¿Lo multamos o no? Amonestación verbal. No me voy a venir muy arriba. Amonestación verbal. Que se quede contenta. Que se cree que todo va bien. Que piense que no... Esta persona está muy alegre, ¿ves? Y ahora, en este momento que tiene esa alegría, cojo mis últimas esposas y digo... Señorita. Es que... Vamos a ver. Tiene usted una orden de detención. Aparte que lleve una navaja automática. Eso aparte. Pero tiene usted una orden de detención. Sí, ni qué ni hostias. Tiene usted una orden de detención. Venga. Ya vas a estar aquí. ¿Y sabe lo que voy a hacer ahora en tu cara? Voy a registrar el coche en tu cara. Porque tienes una orden de detención. Y tenías una navaja automática en el calcetín. Así que... Voy a registrarte el coche. A ver si te encuentro más pasas húmedas. Nada. No hay objetos. ¿Qué pasa? Registra. Veamos. Me están dando buenas puntuaciones por registrar. Eso es bueno. Ok. Vale, vale. Llévatela. Va a tomar por culo por ahí. El turno acabó hace rato. Ya voy, hombre. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Venga. Una brudita. Y me voy, ¿eh? Venga. Hasta luego, ¿eh? ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a escapar? Pues mira, por el humito del tubo de escape te pillé. Ahí llega la gorba. Venga, hasta luego. Ahora sí que me marcho. Que he quedado para comer. Joder, el otro echando humo, tío. Pero es que me están riñendo. Me están echando la bronca por... Por no volver a la comisaría rápido. Mi turno acabó hace la hostia de tiempo ya. Que si no a ese le meto un puro que, vamos. Como lo hubiese puesto que, vamos. Esta mi... ¿Cuál es mi mesa? Esta. Finalizar turno. Siéntate ahí. Ahí está. Noa Jones. Me he llevado aquí puntos, pero vamos. Vaya turno que me he cascado tú. Vaya turno que me he cascado. Por favor. Toma ahí el subidón de nivel. Sí, señor. ¿Qué me va a quedar? Balizas de emergencia. Sí, señor. Y una linterna. Hostia, vaya linterna, tío. ¿Qué cojones? Venga ya. Sí, señor. Desbloqueando cositas. Es que vaya turno que me acabo de hacer. Eh, turno de noche. No, 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 no. Me iba a pillar este. Pero no, 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 no. Turno de noche. ¿Turno de noche? Claro. Son las 12 de la noche. Sí, señor. Cojonudo. Hoy patrullamos sin gorra. Hoy voy a ser... Hoy voy a ser el peligro de las calles. Son señores de noche. Algunas zonas de Brinkton pueden ser bastante oscuras durante el turno de noche. Especialmente las callejuelas y callejones o los parques. Por tanto, todos los agentes cuentan con una linterna en el hombro derecho. Puedes encender o apagar la linterna. Vale, lo de siempre. No te preocupes por la batería. Empezarás el turno con una linterna totalmente cargada y su autonomía es superior a la duración normal de un turno. A ver, a ver, a ver, a ver, tío. ¿Qué es esto, tío? Click. Joder, tú. ¡Qué guapo! Señorita. Mire, 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 mire. Mire, mire. ¿Ha visto? Mira, mire, mire. Mira. ¿Qué linterna tengo? ¿Ha visto usted cómo tengo la linterna? ¡Eh! Asegúre el lugar del accidente durante la noche con las balizas de emergencia y encontrarás el maletero del coche patrulla. Interroga peatones y conductores para... ¡Tatatatal! Señorita, no vaya usted de testigo, ¿eh? No vaya usted de testigo. Esta va a ir de testigo, tío. Me va a ir de testigo haciéndose la lista y no estaba mirando, tío. Es que ya no estaba mirando. Puede haber sido... ¿Tengo balizas aquí? No tengo balizas. Yo voy a ir con la linterna encendida porque me da la puta gana. Vamos a coger balizas, tío. Cógete... Cógete una baliza ahí. Vamos, vamos. Mira, este. Echando el humo. Tú tranquilo. Que cuando se mueven los del accidente voy a por ti. Tranquilidad. Hostia. Aquí lo que sí que hay son... Son testigos, ¿eh? Ahí. Ah, que la tengo que tirar aquí. Es aquí. Este coche tiene los faros rotos para hacer que se detenga. Usa la señal de deten... Bueno, bueno. Calma, calma. Un segundo, por favor. Me estoy rayando con las balizas. Se supone que las tengo que tirar aquí o fuera de esto. Bueno, me da igual. Tengo una... Tiro una dentro y otra fuera. Me da igual lo que haya que hacer. A ver, caballero. Usted. Detenga el coche. Usted deja el coche detenido y ni lo mueva. Y ya de paso voy a ir a por este de aquí. Y le voy a decir lo mismo. Venga. Los dos paraditos, ¿eh? Porque luego voy con vosotros. A ver, ¿qué coño ha pasado aquí, tío? A tirar de fotos ya. Tiramos de fotos ya. Venga. Chasca. ¡Hola! ¿Cómo le ha quedado el coche? Chasca. Chasca. ¡Uy! ¡Cómo le ha quedado el taxi! Vale, vale. Ok. Ok. ¿Vamos más? Nada más, ¿no? Vale. Esto fuera. Señorita. Cuénteme. ¿Qué ha pasado? Conducía haciendo zigzag. El taxista, ¿no? Vale, vale. Caballero. ¿Qué ha pasado? Vaya cara de agobio que tiene. Iba a la velocidad permitida. Tienes una cara, chaval. ¿Me vas a decir que tiene un comportamiento extraño o algo? ¿En serio que no? A ver, que aquí hay testigos. ¿Qué pasa? Esa persona iba toda pastilla. Vale. Vamos a por un testigo más. Señorita, ¿usted qué ha visto? Conducía de forma peligrosa. Van todos a por él, ¿eh? Van todos a por él. Vale, vale. Lo tenemos claro. Ok. A ver. Vamos a coger matriculitas. Matriculita por aquí. Matriculita por allá. Este vehículo tiene el parabrisas roto. Hombre, ya. Con la hostia que se ha dado. Señorita, deme su identificación. Dame, dame. Dame, dame. Tú dame. El carnet está caducado. Muy bien. Muy bien. Tiene usted el carnet caducado. Perfecto. Y ahora... Déjame ver. Déjame ver por aquí. Todo demás está... Que no tiene permiso de conducir. Que no tiene permiso de conducir. Pero, tío, ¿en serio? La gente va sin carnet. O sea, es que le suena los cojones. A ver, dame, dame. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, eso es todo en regla. Steve Nieminen. Este... Uy, a punto de caducar, pero lo tiene... Lo tiene vigente todavía. Ok. Pero vamos a hacer comprobación de cositas. Vale, vale, vale. No tiene orden de detención ni nada parecido. Ok. A ver, señorita. Usted para empezar. Sancionar infracción. Conductor. Identificación caducada. Pero dice que no tiene permiso de conducir. Pero eso, ¿eso es detención o qué? ¿La puedo detener por eso? A ver. ¿Sin permiso de conducir? Claro, tío. Él lo teoría muy rápido, pero usted conduce sin carnet, señorita. Sí, sí. No, no lo hago, no lo hago. No te preocupes que no lo voy a hacer. A ver, tú. Vas a soplar. Si conducías tan mal, vas a soplar. La madre que lo parió cómo va el pavo, tío. Es que se le ve. Mira, mira qué cara tiene, tío. Y voy a seguir, voy a seguir. Porque aquí hay algo más, ¿eh? Aquí hay algo más. Como se me hayan escapado los dos que he dicho que se paren, yo me cago en todo. ¡Hala! Tío, pero... Si va hasta arriba el pavo. Ha dado positivo en control de drogas también, tío. Pero está hasta arriba. Bueno, 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 bueno. Se ha detenido, está listo. Vale, vale. Voy a decir dónde está. Creo que van a recogerla. Aunque se va a liar aquí, pero bueno. Venga. Una menos. Que están dando por culo aquí los coces un montón, ¿eh? Y este... Este lo voy a registrar, tío. Este lo voy a registrar en condiciones... ¿Qué? Marihuana. Pero creo que marihuana lleva... Lleva una cantidad permitida, ¿eh? Lleva una cantidad permitida. Voy a... Intoxicación, anfetaminas... A ver, intoxicación, alcohol. O sea, es que iba hasta arriba de todo. Iba hasta arriba de todo este muchacho. Y ahora le voy a registrar el coche. Sí, lo que ha soído. A ver, esta pedimos grúa. Grúa y a tomar por culo. Y ya estamos a registrarlo por si acaso. Registramos vehículo. Vale. Por aquí nada. Por aquí. Más marihuana, tío. No, claro. Es que te pones a buscar... Y lleva a 7,5 gramos en el bolso... Y 7,5 gramos en el maletero. Ya van 15. Creo que son 30 lo que pueden llevar, si no me equivoco. He encontrado un objeto ilegal. Me cago en su... Una navaja automática y una pipa, tío. Pero si este... Pero y este pavo, tío. Pero, chaval. Quitar las esposas. Dar informe de accidente. Pedir identificación inseguro. Pedir... Es que, claro, tío. Es que... Es que... Le puedo meter aquí de todo. De todo. De todo. Es que al final lo detengo por... Por beber... Por haber conducido bebido. Pero es que iba conduciendo... Con otras cositas y... Y una navaja automática y una pipa. Pero bueno. ¿Esto qué es, tío? ¿Y este qué hace aquí aparcado? Vale. Una grúa que se va a llevar a ese. He pedido ya el transporte del pavo, ¿no? Sí. Vale. Vamos a pedir una grúa también para este. Y es que ahora... Te voy a meterle un multazo a este. Multa de aparcamiento. Aparcamiento de zonas especiales. Boca de incendios. Ahí está. Mira, mira cómo se nota mi linternauta, ¿eh? Vale. Llega ahí la poli para arrestar a este. Pedimos grúa también para este. Se me acumula el trabajo, tú. Se me acumula el puñetero de trabajo. Porque es que ahora... ¿Dónde está... La furgoneta que echaba a Hugo y el coche que yo había parado? ¿Dónde coño está? Usted... ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¿Sabes que no puedes llevar luces? ¿Sabes que no puedes llevar lucecitas de esas debajo? Para el punto de coche. Para el coche que... Que vengo ya calentito, ¿eh? ¡Calentito me tenéis hoy! Ahora a ver si aquel mueve aquello... Para que lleguen las grúas y se lleven a estos dos... Este de aquí aparcado encima de la acera es que es minusvalio. Ya me da hasta miedo, tío. Multa a los minusvalios. La he liado tanto con ellos... Que como ya no sé dónde pueden aparcar y dónde no... Se me han escapado los dos perros esos, ¿no? El que tenía la furgoneta echando humo... El que acabó... El que llevaba el neón, ¿dónde está? ¿Dónde está el del neón? ¡Madre, que los parió! ¿Dónde está el del neón? Yo me cargo a alguien, ¿eh? Te lo digo de verdad... De verdad sacó la pipa y me cargó a alguien, en serio. Mira... ¡Ah, no, no, no! ¡Viene, viene, viene, viene! El del neón está aquí... Y el del faro roto está aquí. ¿Eh? ¡Señorita, hombre! ¡Un poco cuidado, coño! Están aquí parados. Ahora vengo con vosotros. Voy primero a por el del neón, que me da más rabia. ¿Quién es el que más rabia me da de los dos? Coche... Luces en los bajos. ¿Por qué lleva usted... Iluminados los bajos? Joder, tengo que apagar la linterna, ¿eh? El este me tiene unas deslumbradas. A algunos nos gusta conducir con estilo. ¡Oh, el que en serio me está vacilando aquí el gilipollas este! ¿No me estás vacilando o qué? ¡Ah, que tienes la... ¡Ay, la matrícula caducada! ¡Fíjate tú! ¡Dame, dame, dame el seguro y el carnet anda, que te voy a meter un paquete que vas a flipar! ¡Por listo! ¡Feliciano Gallo! ¡Feliciano Gallo! Vale, lo tiene todo en regla, perfecto. Vamos a ver. A ver, Feliciano, déjame mirar. ¿Cómo llamamos esto? No tiene ni de c-armas. Vale, la matrícula caducada. ¿Convicto? ¿Por extorsión? ¡Hostia! ¿Convicto por qué? ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? ¿Qué cojones? ¡Madre que te parió! Vale. No, ¿por qué? No, no, ya me la ha dado. No, no, debuja, ya me la he dado. ¡Que me he equivocado! ¡Que me he equivocado, Gallo! ¡Que me dejes, Gallo! Que son las 5 de la mañana. Ya está. Toma, toma, toma. Pa' ti, toma. Toma, no, solamente te quería meter... Te quiero meter dos paquetes. Dos paquetes importantes. Uno por esto. Multa. No te voy a poner ni una molestación verbal. Gallito. Toma, 200 euros. Venga. ¿No tienes tanto dinero y llevas ese coche? ¿No dices que te gusta conducir con estilo y no tienes 200 euros? Me jodas. ¿Y qué era el otro? Ah, que tenía la matrícula caducada. Era matrícula caducada. ¡Fiasca! Venga, y esto, 250. Venga. ¿Tampoco tienes tanto dinero o se lo vas a decir a tu abogado? A tu abogado. Venga, hasta luego, Gallo. Vete a tomar por culo por ahí. Y ahora vamos a por este. A ver, tú. ¿Quién me ha saludado? Hasta luego, tú. A ver, lo primero. Vamos a mirar la matrícula. Este... Que va con los faros rotos. Tú, a ver. Que llevas... Un faro roto. Ah, ibas al taller a las 5 de la mañana, eh. Ya, 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 ya. Parece nervioso. No, hombre. Me acaba de clavar una fula. Barata. A ver, déjame ver el de este. Vamos a ver. Dame la identificación, documentación y todo. A ver. Sanji, Rajal. Vale, ok. Vamos a ver si tienes seguro y todas esas cositas que tienes que tener. Y si no tienes alguna orden de detención. Vamos a ver. Vale, no tienes seguro. No tenemos seguro, eh, Rajal. Vamos sin seguro, ¿verdad? Perfecto. ¿Esa era la matrícula? Sí, esa es la matrícula. A ver, Rajal. ¿Estás nervioso? Bájate del coche un segundo, manda. Que son las 6 de la mañana y estoy calentito ya. Venga, Rajal. Métele un poco de ritmo, anda. Métele un poco de ritmito. Cómo me mola, tío. Les estoy enfocando todos en la cara con mi linterna. A ver, Rajal. ¿Qué te iba a decir? Déjame... Déjame que te cacheana, porque estás un poco nerviosito. Vamos a hacer un cacheito. A ver lo que pasa por aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Rajal, ¿por qué, tío? No, mira, te voy a sancionar por... ¿Qué es lo que llevaba? Es que ya ni me acuerdo lo que llevaba. Ah, que no tenía seguro. Conductor. Sin seguro vigente. Multaso. Venga. ¿Por qué cuesta tanto dinero? Pues no lo sé, chicos. ¿Por qué son así? Parece muy enfadado. ¿Te has enfadado? Pues más te vas a enfadar ahora en cuanto te meta... Que tienes un faro roto. Y esto te lo voy a meter también como multa y te voy a cascar una buena hostia aquí. Venga, a la. 150 dólares. ¿Te va a fastidiar el día? No, sí, ya lo sé. Parece muy enfadada. Venga, pues más te va. Hasta luego, Rajal. Vaya con cuidado. Es que encima parece un vacilio, eh. Vaya con cuidado. Vete... Vete por la sombra, eh. No aparcar entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Vale, este momento cumple. Pero lo que no cumple... Lo que no cumple es que se ha puesto de mala manera. En la cerita. Venga, multita. Para el caballero. Zas. Venga, eso ya para... Para seguir un poco. ¿Quién está parcado en zona de taxi? Este está parcado en zona de taxi, eh. ¡Bruga! Es que estos... No sé por qué no me deja multarlos. Puedo pedir brua, pero no me deja multarlos. Si les multo, me... Se me enfadan. Se me cabrean si les meto multazo. Qué lástima, tío. Esa persona ha tirado basura. ¿Quién? 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 Señorita, señorita. Que me ha tirado usted basura. Uy, va un poco doblada, ¿no? ¿No va un poco doblada? Señorita. Señorita, usted un poco doblada, ¿verdad? Arrojar desperdicio. No llevas nada en las manos. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Déjame ver la identificación, anda. Está doblada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Pero, tío, ¿estamos locos o qué, tío? ¿Pero qué mierda me das? Esta persona parece muy segura. ¿Segura de qué? No se te ocurra moverte, eh. Pero, tío. A ver, señorita. Vamos a ver. ¿Qué cojones está pasando? Bueno, está. Te da vuelta, hostia. Pero si va dobladísima. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué no me avisa la intuición de eso? ¿Qué llevas? Libreta, billeta de autobús y maquillaje. Bueno, vale, ok. Mira, lo primero. Te voy a meter una multa por tirar mierda. Es que, no sé, chica. No sé qué te pasa. No sé qué te pasa. Es mucho dinero. ¿Qué va a ser dinero, 25 dólares? Eso no es nada. Lo que sí que es es que te voy a detener por llevar una identificación robada, hija mía. Venga, toma por culo. Claro que lo hago. Y encima me dice que la señora que parece muy segura. Venga, toma por culo. Venga. Bien, bien, ya vienen. Ha sido otra buena noche. Ha sido otra buena noche. ¿Dónde vienen? ¿Tú? Detener. Beber en público. Ah, bien. Tenía que verme la cerveza antes de que se calentara. Ya, 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 ya. Pues, ¿sabes qué? Con multa por listo. 300 dólares. Me va a fastidiar el día. Bueno, toma por culo. Vete. Tira para adelante, venga. Antes de que se te caliente la cerveza. En el momento en el que se acaba el turno yo soy perso... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué quieres? Ah, me le puedo dar indicaciones. ¿Qué dinosaurio? ¿Cara que tengo que mirar un mapa? ¿Pero qué dinosaurio? ¿Qué dice? ¿Yo qué coño sé dónde es el dinosaurio gigante? Mira, chico, no tengo ni puta idea, la verdad. No lo sé. Ocio. Pero si no te... No hay ninguna escultura. ¿Sí? ¿Aceptar? No sé, tío. Eso. Venga, enfádate. Vete a tomar por culo. ¿Qué coño sé dónde hay una estatua de un dinosaurio? ¡Que me dejes, calvo! Tomarme un desayunito y a dormir. Venga, ha sido... Ha sido una buena noche, ¿eh? De todas formas, ha sido una muy buena noche. ¿Cuál es mi puñeta a la mesa? Finalizar turno. Hasta luego. Se acabó. Esta persona ha tirado basura. Todavía me sigue avisando. ¡Que me dejes! Pues ya estaría. Me han quitado cero puntos, tú. Vaya noche que me he pegado, ¿eh? Espectacular. Más puntitos para arriba. Estoy muy... Estoy muy a tope. Estoy muy a tope. Me he decidido... Cubna acá.